porque se muere el rey vos revives a mi instantaneamente voy a dar suicidio ten la urdilla en la mano aprieta cuando este mas se muera spamea el clip cuando este mas se muera ya estamos listos hay que ese cabrón los cuchillos eh ay a la pinga yo me voy de aqui yo no peleo contra un